Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Mari y para los que no me conozcáis y los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo. Espero que me estéis escuchando bien porque he estado ahí como medio año poniendo el micro, la cámara y todo. Todavía no me llevo bien con ella, ya sabéis que es nueva, entonces todavía estoy ahí intentando entenderla. Ya sé que es raro que hoy domingo haya vídeo, normalmente son los jueves solo, pero a partir de ahora voy a intentar subir más vídeos. Y antes de empezar os quiero enseñar esta cosita de aquí que me la han mandado los chicos de La La Lab. Ya sabéis que... Hola, acabo de enseñar mi dirección y no me da cuenta. Bueno, creo que no. Ya sabéis que he colaborado varias veces con ellos y me mandan muchas veces cositas, me dan un código para que me saque mis fotos y yo las enseñe. Así que voy a enseñaros las que me he sacado esta vez, que son estas tiras de aquí. Son 5 tiras de estas que tú pones en la foto que tú quieras. Me encanta, yo ya las he hecho más veces. Tengo un montón puestas en mi nevera y me las suelo imprimir como por viajes. Y esta vez me he atrevido y he cogido diferentes colores, como esta de aquí, que estamos nosotros. He cogido esta también, que es así tipo rosita. Y luego las típicas, pues de color blanco, que es que realmente yo todas las tengo blancas, pero me ha gustado mucho la experiencia de los colorines. Y tenéis un código de descuento que es MARICUCI20 y en él tendréis un 20% de descuento para imprimir vuestras fotos así súper churi. Además, a mí me encanta y las pido y suelen llegar súper rápido. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Espera, espera, antes de comenzar con el vídeo, tengo que decirte que tengo un Instagram que se llama kuchi.travel. Si no me sigues aquí, te lo dejo aquí abajito para que me sigas. ¿Y por qué se llama así? Y por ejemplo no se llama MARICUCI. Bueno, que si pones MARICUCI me vas a encontrar igualmente porque voy a salir yo también. Pero se llama así porque también tengo un canal de vlogs en el que grabo vlogs no del día a día porque mi vida diaria es muy aburrida, sino vlogs de nuestros viajes donde os cuento viajes, presupuestos, todo lo que nos pasa a nosotros que es que yo creo que no le pasa a nadie. Son unos dramas de vlogs, pero están súper chulos, son muy divertidos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y sí, es raro que haya vídeo un domingo, pero estaba pensando en el vídeo de la semana que viene y como me quiero comprar algunas cosillas que me hacen falta para ahora, para ya los días hechos que hace más frío y tal, pues he dicho, ¿por qué no? Lo compro con vosotros, hacemos el vídeo de siempre, pero esta vez va a ser un poco diferente porque voy a entrar en todas las webs en las que yo suelo comprar y obviamente pues me voy a pedir lo que me guste. Obviamente no todo lo que me guste, pero sí lo que más la atención me llame y así como cositas para el día a día porque, no lo he dicho, pero he vuelto a empezar a trabajar. Entonces pues, tengo ropa, pero he estado un poco, pues como a todos la cuarentena, a mí también me ha pasado factura, aunque no lo parezca. Y los pantalones la mayoría no me entran. Luego algunas cosas pues me quedan más apretaditas. Zapatos también necesito, así que me quiero mirar unas botas. Total, que vamos a cotillar estas tres webs. Vamos a comprar lo que vea yo y se me antoje. Así que como me llegará a principios de esta semana que va a entrar, para el jueves lo tendréis ya en YouTube y podremos ver juntitos que es todo lo que me llega. Así que no me voy a enrollar más y vamos a ver qué es lo que hay por... ¿Por qué empezamos? Venga, vamos a empezar por Verska, ¿no? Me voy a poner hacia este lado y voy a compartir la pantalla con vosotras, como siempre. Voy a empezar por Verska, voy a echar un vistacito y os enseñaré aquí qué es lo que más me llame la atención porque, como ya os digo, voy a visitar las tres webs. No quiero enrollarme demasiado porque el vídeo no se puede hacer ahí como súper eterno. Oye, este cardigan me parece súper bonito. El color como que... A ver. Hay muchos colores. Yo voy a coger marroncito que es el color más ponible y el que yo veo que mejor me lo puedo poner con top. Pero vamos que el azul, este azul cielo que hay aquí, me gusta un montón también. Además, tengo justo un pantalón de cuero de ese estilo que me gusta cómo queda el conjunto. Bueno, y este me parece súper guay, el conjunto este. Lo que pasa que yo sé que si me lo compro no me lo voy a poner. De todos modos, esto no es algo del día a día. Esto es como ya, venga, placer por comprármelo. Pero me gusta mucho la falda con la chaqueta. Además me hace gracia, no hombre, chaqueta fussy. Me voy a meter en la parte de colaboraciones porque muchas veces traen chanditas y cosas que me gustan bastante porque, no sé, son cositas guays. Ay, qué chand... Uy, qué caro. Deja, deja, que vale muy caro. Hay que ver lo que se llevan ahora los vestidos así como negro, apretado y con el estampado este, por ejemplo, este de como de lunitas. Y no sé, vamos, tiene que ver con algún tema de colaboración pero no sé cuál es. Bueno, me encantan los pantalones de las caritas, lo que pasa que creo que es como una cosa como que muy repetitiva y me voy a cansar de ello. El chándal también me encanta pero no me lo voy a comprar porque tengo un montón de chándal de chin que me vienen súper bien y son mucho más baratos. Bueno, ¿y qué me decís de los pantalones de Snoopy? Me chiflan. Lo que pasa que vuelvo a lo mismo. Muy caros. No me lo puedo creer. Esto sí que me lo voy a pedir. Vamos, es que no me lo había pensado dos veces. La sudadera de Mickey Mouse. Porque el año pasado yo creo que fue Bershka también. Sacó una sudadera con una falda. Creo que era prima hermana de esta. Muy parecía. Me acuerdo que se lo vi a un montón de gente y se agotó muy muy rápido. Y el año pasado me quedé con todas las ganas. Y este año han sacado este muy parecido. Además yo tenía ganas de una sudadera que tuviera cuello hacia arriba. Y esta precisamente lo tiene. Cuesta 20 euros. No es nada barata porque además se ve que es cortita, que no es larga. Pero oye, yo me quedé el año pasado con las ganas y este año no me voy a quedar. Además me parece que es muy guay porque es negra pero tiene los Mickey de color llamativo. Bueno, cuando los niños me la vean. Vamos. La falda no me la voy a coger a juego porque obviamente no me la voy a poner. Queda muy guay el conjunto pero no es una cosa que yo diga hoy me encanta. Pero, ostras, los pantalones. Los mom jeans de Mickey, o sea de Minnie y de Daisy. Me encantan. Si costaran más barato yo me los compraría. Lo que pasa es que hay que 39 euros. Esto que luego encima tú le coges como manía de ponértelo tanto. Vamos, los voy a tener ahí en mi lista de deseos. Porque si en algún momento o en el Black Friday o en rebajas los ponen baratos, que supongo que los pondrán sobre todo en rebajas. Yo me los voy a pillar. Lo tengo más que claro, vamos. La encontré. Esta camiseta de aquí es muy parecida a esta que llevo ahora que es así pero vamos, estas tipos chándal. Entonces el otro día cotilleándola a la web como que lo vi de pasado y dije es o no es o no es. Pues, exacto, es. Así que esta no me lo voy a pensar porque ya la había visto, ya la tenía fichada y dije cuando vaya a pedir la pido. Así que me la voy a pedir y la voy a añadir al carrito. También es que ves que hay veces que me encanta mucho. Uy, la voz. Hay veces que me gusta un poco menos. Por cierto, una pregunta. ¿Estáis yendo vosotros a comprar las tiendas? Yo la verdad que todavía solo he ido a primar, que obviamente hay que ir a tiendas físicas, pero el resto de compras de ropa y tal siempre las estoy haciendo por internet. No sé por qué. Me da mucha pereza tener que ir a las tiendas, comprar la ropa, venir a mi casa a probármela y si no me queda pues descambiarla. Pues prefiero pedirla en la web, me la pruebo en mi casa tranquilamente. Normalmente entre que viene del almacén y tal, pues está desinfectada. Me la pruebo en mi casa que me queda bien. Me la quedo que no, pues solo tengo que ir a cambiarla. No tengo que estar yendo y viniendo más veces. Además que es que a mí las tiendas no me pillan nada de cerca. Yo tengo 45 minutos de carretera hasta la más cercana. Escuchadme, la pana viene fuerte este año otra vez, ¿eh? Me estoy dando cuenta, viene fuerte el fusi, el fusi, los pelitos, las cositas de pelitos y viene fuerte la pana porque lo estoy viendo un montón. Bueno, y el cuero, bueno, cuero barra imitación, cuero básicamente, viene también. Vamos, yo ya tengo cosas que me he comprado porque me gusta mucho. Puedes ver que en realidad nada más me llama la atención. Vamos a cambiar a Pool. Voy a mirarme en Pool a enviar los vaqueros antes de nada porque sé que Pool tiene vaqueros que me gustan. Además, ya os lo he contado en el vídeo de Shein, creo que fue el anterior, que paso ya de los vaqueros pitillos, que me resultan muy incómodos y que a mí me gustan los que quedan anchos. Los Monfit, Monjeans, como lo queráis llamar. Yo qué sé, que me gustan esos que quedan anchos, que no te apretan toda la pierna y que me dejan estar libre y va una pues mona, la verdad. Así que me lo voy a mirar aquí porque aquí siempre suelo haber y siempre me suelen gustar. Me voy a arriesgar, ¿eh? Llevo un rato dándole vuelta a la web y me voy a arriesgar porque lo veo hiper mega cómodo. Si los Monfit lo veo cómodo, esto ya de jean resto tiro alto, ya esto lo veo ya súper hiper mega cómodo. Así que me voy a arriesgar y me voy a pedir uno a ver qué tal, cómo me quedan. Esto va a ser arriesgar totalmente. Vamos, yo tengo ganas ya de que me llegue el paquete. Bueno, todavía queda para que llegue, pero tengo ganas de que me llegue solo para hacer vídeo, para enseñaroslo a ver qué tal las expectativas que vamos a crear con este vídeo. Voy a mirarme aquí también en pull las botas porque siempre tienen botas y yo tengo muchos zapatos de pulambiar porque me gustan mucho los zapatos que sacan y, bueno, muchos, ni que tuviera ella un zapatero enorme. Pero es verdad que las botas sí que me gustan mucho. Yo hoy estoy doña Deo, no paro con el Deo. He encontrado estas de aquí que son las que mejores de precio están, la verdad, porque el resto toda vale 40. Esta vale 27,99, 28 euros básicamente. Y según las estoy viendo, hay partes de la bota que me gustan y partes que no. Por ejemplo, la suela me gusta, pero no sé si va a ser tan grande como la veo. Y luego alta, no sé cuánto de alto quedará. No quiero que sea tan alta de cuña, me gusta que sea más bien bajito. Pero como no lo tiene ninguna modelo opuesto, no lo puedo comparar. Así que por el precio que tiene me voy a arriesgar y si no me gusta, pues ya está. Pero comparándolas con el resto de precios que hay, estas están bastante bien. Los jerseys de pulambiar me parecen súper retro, pero además muy, muy bonitos. Yo no sé por qué. Siempre he tenido como una atracción ahí como que me gustan los jerseys de pulambiar, aunque tengo que decir que son bastante caros. Este, por ejemplo, que estamos viendo aquí, está baratito. Lo que pasa es que yo creo que es del típico que tú lo lavas tres veces y haces boom y se te pone hiper mega ancho. Y este también me gusta, lo que pasa es que no lo veo todavía, todavía, todavía de mi estilo. O sea, todavía, ni que fuera a cambiar, pero que no sé, no lo termino, lo veo como demasiado clásico. Voy a ver si hay alguna así que me llame la atención. Tengo ganas de un cardigan, pero de color lila, que no lo he visto en Verska. Y se lo vi el otro día a Sara Kibu, le vi que tenía uno, era lilita así, clarito. Y voy a ver si encuentro uno parecido porque, oye, a mí me gustó. Así que me he encontrado este de aquí, que no llega a ser lila clarito, pero es un... Que color pone aquí un malva, ¿no? Sí, un malva pastel que, oye, me gusta. Esto lo veo yo como súper cómodo, tanto con una camiseta de cuello alto, como con una de manga corta, así un día de más calor, que ahora últimamente están viniendo algunos días que hace más calorcilla, la verdad. Y ahora, por último, me voy a meter en Stradivarius, a ver qué encontramos. Mira, en todo el punto calzado y complemento, desde el 6 al día 12. ¿Tienen descuento? Claro, por el 11 del 11. Que el 11 del 11, pero lo disponen desde antes. Oye, pues mira, a mí este conjunto así de estar por casa, que también te sirve para salir tipo... Pues no sé, tipo pijama, pero más arregladito, me gustan un montón. Mira, lo que digo, sobre camisas, la sobre camisa es otra cosa, que esta temporada es una bomba. Yo tengo una rosa de Shein, que me encanta, me tiene enamorada. Y no descarto en hacerme con más colores, porque me gusta mucho la sobre camisa, la verdad. No sabía a mí que me iba a gustar tanto ese estilo. Bueno, la colección University, esta la he visto yo. La he estado cotilleando, me voy a meter porque se me metió ahí entre cejas y cejas. ¡Mira! Sobre camisa de cuadro. Esta es muy parecida a la mía. Ahora que yo tengo de Shein, si es que es igual, por no decir... No igual, igual. Cada una tiene más su estilo, pero es muy parecida. Pero en Shein a mí me costó 20 algo euros, 28. Y aquí vale 39. Me voy a meter la colección de University, porque vi un cardigan, este de aquí, que me pareció muy bonito. A mí es que en este gol me ha dado bastante por mirar cardigan, mirar los zapatos, mirar los pantalones. Y también quiero mirarme algunas sudaderas, que realmente es lo que más falta me hace. Por eso no estoy realmente cotilleando así vestidos, falda y cosas de esas, porque realmente no es lo que busco. Vengo a tiro hecho, a quiero esto, esto y esto. Y es lo que os estoy enseñando. Y ese me gusta mucho, aunque a la chica le queda bastante grandota. No sé cómo me quedará a mí. ¡Ay! Esto me encantó. Y hasta aquí voy a dejarlo aquí. He cogido unas cuantas prendas más de Estralivarius, que obviamente os las voy a dejar ahí en intriga para que veáis el próximo vídeo. Que espero que os haya gustado. A mí me ha gustado irme de compra con vosotras, sobre todo. Espero que luego quede un vídeo guay con el resultado de qué es lo que hemos pedido y qué es lo que hemos visto en la web. Que vosotras ya lo habéis visto, bueno, yo también. Así que ahora tenemos que esperar a que me llegue el paquete. Espero que antes del jueves, voy a cruzar los dedos, para que llegue antes del jueves, podréis grabarlo. Y que lo veamos el jueves, para no alargarlo mucho, antes de que acabe las ofertas. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Que si es así, dejádmelo aquí abajito en comentarios. Dadle a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!